De 87 estudiantes que recién egresaron del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el 80% de ellos comenzó el trámite de titulación, es decir, 69 alumnos. Lo anterior se dio a conocer durante la ceremonia de fin de cursos de la generación 2010-2014 de las carreras en docencia, ciencias de la educación, educación física y comunicación y tecnología educativa que se llevó a cabo la semana pasada en el gimnasio auditorio del campus norte de la UAM.